Hola, ¿qué tal? Te habla el pastor Luis Ángel Peña Nieto, capellán en la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia. Esta semana hemos hecho un recorrido muy corto, muy sucinto, muy pequeño, sobre algunos eventos que nos han sucedido, se los llama efemérides, situaciones que hemos vivido en el pasado, que nos marcaron y que al recordarlas anualmente nos producen alegría, nos dan gozo y nos llevan a sentirnos muy bien, que la vida que estamos viviendo es una vida con historia, con contenido. Hemos hablado esta semana de cómo nosotros recordar el día de nuestro nacimiento nos hace bien, celebrar el cumpleaños y que vinimos al mundo porque Dios nos trajo a la tierra. También hemos hablado del primer beso, ese momento cuando alguien nos robó un beso, nos tocó nuestros labios por primera vez o nosotros fuimos los precoces y besamos a alguien y cómo esas sensaciones que nos produjo tan lindas, la primera vez regularmente cuando éramos niños y cómo Dios quiere a nosotros también ofrecernos un primer beso de salvación. Y todos los días está expectante para brindarnos ese beso, ese beso amoroso porque Él es nuestro creador y nuestro salvador. También hablamos de cuando aprendimos a andar en bicicleta, esa situación donde nos raspamos, nos caímos y con papá o sin papá o con mamá o la situación que fuera, pero cómo aprendimos a montar el caballito de acero y que nunca lo olvidamos y cómo Dios también quiere que nosotros recordemos cuando Él y yo nos hicimos amigos, cuando Él y yo hicimos uña y carne, cuando hicimos un match y nunca nos separamos de Él y nunca nos olvidamos de Él y que esa debería ser la experiencia diaria de nosotros. El día de ayer hablábamos del día que recibiste tu primer sueldo, que te pagaron por lo que sabes y que te lo reconocieron y entonces había un montón de ceros a la derecha diciendo es que tú vales, tu trabajo vale, tu conocimiento vale y que el trabajo es una bendición de Dios es algo histórico también. No nos deberíamos acostumbrar a decir bueno me pagan por lo que hago me tienen que pagar porque si no los demando, sino que es el gozo de estar haciendo algo que te gusta y que Dios te regaló ese conocimiento. Y hoy vamos a cerrar esta semana hablando de ese momento cuando escuchamos por primera vez, te amo. No, yo nunca he escuchado que me han dicho eso. No, alguien nos ha dicho esas dos palabras, te amo. Y nos cambia la vida. Una cosa es decir te extraño, me gustas, te quiero, siento algo muy fuerte por ti pero cuando te dicen te amo y te lo dicen despacio y mirándote a los ojos, es algo que no tiene comparación. Dios todos los días nos dice te amo. ¿Y cómo me lo dice? Te da el aire para respirar, te da la comida para alimentarte, te da un lugar donde dormir, te da un trabajo, te da familia, te da amigos, te da salud, te permite estudiar. Tantos regalos son te amos pequeñitos que hacen un gran te amo que hace dos mil años el Señor gritó desde la Cruz del Calvario. Cuando esa persona por primera vez me dijo te amo, ya sea mi novia, mi novio, mi mamá, mi papá, mi hermana, ese amor que restaura, ese amor que me eleva, que me hace sentir importante porque decir te amo no me lo dice cualquiera. Ay, sí me acuerdo cuando ese que me dio el primer beso me dijo te amo, ¿no? Es algo que no tiene comparación. Dios quiere decirnos también te amo y recordarnos que somos importantes para Él, que no nos hemos borrado de su mapa, que estamos en su corazón, que Él nos tiene constantemente allí protegidos y resguardados y que espera decirnos te amo por la eternidad. Que hoy podamos recordar ese te amo cuando por primera vez escuchamos leyendo la palabra de Dios que Él nos ama, que Él nos quiere, que Él nos necesita, que no hay otra persona más importante en el universo que yo para ese Salvador. Que Dios te bendiga en este día y que puedas grabar en tu corazón, en tu corazón, en tu mente esas dos palabras. Te amo porque te la dice Jesús, tu Salvador. Que Dios te bendiga. Chau, chau.